Entonces te voy a dar un dato, yo acabo de terminar de escribir mi segundo libro, va a salir en unos pocos meses, y te voy a contar un solo dato del libro. La Universidad de Stanford, que es probablemente la mejor universidad tecnológica del planeta, porque además está justamente ubicada en el corazón de Silicon Valley, a 10 minutos de Google, 15 minutos de Apple, 3 minutos de Facebook. La Universidad de Stanford tiene un laboratorio, que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva, cuya meta explícita, explícita, vas a la página web y te lo dicen de frente, la meta explícita es desarrollar tecnología que permita manipular lo que las personas piensan y lo que las personas hacen. De frente, de frente, esa gente, los doctores, los PhDs, o sea la gente más brillante y más formada del planeta, que sale de ahí, ¿a dónde va a laburar? Facebook, a Google, a Apple. Esos son los tipos que en definitiva saben, o sea, cuando vos ves hoy en cualquier reunión, todas las personas completamente cautivadas por sus celulares, más que por las personas que tienen enfrente, y es un fenómeno absolutamente generalizado, muy fuerte en los jóvenes, pero también en los no tan jóvenes. Todo eso sucede porque hay gente provocándolo, está diseñado. ¿Cómo hacer una que vos no puedas parar de usar? Si yo cambio lo que vos decís en tecnología por la palabra publicidad, es similar. No, porque una cosa es convencer, un grado más allá está persuadir, y un grado más allá está manipular. Ok. Cuando a vos te manipulan no te das cuenta de lo que te están haciendo. Sí, 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 entiendo. Entonces, te das cuenta.